Yo soy maricona, bien de barrio y a nadie tengo miedo Elijo el camino que yo quiero y jamás me pongo un freno Sé que a mis espaldas me critican, pero a mí no importa un bledo Hago de mi vida lo que quiero porque a nadie nada debo Y tú, que siempre me envidias y que hablas mal de mí Tengo que decirte que tu vida es muy triste, es un olor, tú no me importas a mí Me vale verga, todo lo que digas puñetón me vale verga Estas chismosas del salón me valen verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Me vale verga, todo lo que digas puñetón me vale verga Estas dibujas del montón me valen verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Tres de la mañana y las viejas están Siempre están Espiando escondidas y me ven llegar Si vuelvo con un hombre o con varios más Soy Pamela Chup, soy Pamela Chup, 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 Chup Y tú, que siempre me envidias y que hablas mal de mí Tengo que decirte que tu vida es muy triste, es un olor, tú no me importas a mí Me vale verga, todo lo que digas puñetón me vale verga Estas chismosas del salón me valen verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Me vale verga, todo lo que digas puñetón me vale verga Estas tirujas del montón me valen verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Me vale verga Yo quiero vivir mi vida así, feliz así Pamela Chup Chup Puñetón Azul Es que fue el caso Chup 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 Chup